Porque no todo a veces, como dice uno, no todo a veces son malas noticias. Hoy tenemos una buena noticia y es que el caso que se denunció, no yo, que se denunció por las redes, yo también me sumé a las denuncias, tuvo un final feliz. Quiero que vean el video primero y después hacer un comentario. Cuando se fue la primera vez yo lloraba de tristeza, por eso yo lo despediría. Como están observando, ella vivía, este fue un caso que nosotros denunciamos, o nos sumamos, repito, a las denuncias. Disculpen ustedes, vivían, o sea, esta niña fue obligada a ser adulta a los 12 años. Gracias a Dios y al trabajo que realiza esta fundación, el caso tuvo un final feliz. Que se lo, miren ustedes, observen ustedes, cómo, dónde van a vivir ahora esta familia venezolana. Vean. Vean. Ahí está, dónde va a vivir ahora esta familia. La cocina. La señora va a tener cuatro cuartos ahora que va a poder alquilar. ¿Ve? Y todo esto es el trabajo, yo quiero resaltarlo, porque en este programa decimos las cosas malas, pero también las buenas. La maldad no puede ser superior a la bondad. Hay más gente buena, muchísimas, muchísimas más gente buena, que gente mala, que son muy pocas. Lo que pasa es que a veces esos pocos están como un poquito mejor organizados. Esta es la fundación, quiero hacer referencia a ellos, la fundación Gotas. Déjenme ver, aquí está, ve. Gotas, Gotas de Esperanza Venezuela. Es una organización no gubernamental, ahí está su RIP. Ellos funcionan, o sea, creo que su coordinadora está acá en los Estados Unidos, pero trabajan en portuguesa, guanare portuguesa. Estas son las cosas que nosotros también tenemos que señalar. Hay gente mala. Hay gente que tiene fundaciones, sobre todo los ligados al interinato, al internato, al gobierno de internet, fundaciones que no hacen nada, que la tienen muchos diputados 2015 o muchos personajes cercanos a ese gobierno corrupto de internet que preside el señor Guaidó, un gobierno meramente de internet, que no hace nada, que no justifica nada. No voy a decir que todas, porque habrá quienes le echan mucho. Pero esta fundación tiene justificación. Esto es lo que nosotros queremos. Nosotros, por supuesto que no tenemos nada contra la fundación, más que a veces quisiéramos también tener una fundación, pero justificar el recibir donaciones, porque hay muchos problemas en Venezuela, en Latinoamérica, que fundaciones como estas ayudan a resolver. El caso de esta joven, de esta niña, de esta familia, véanlos aquí, se resolvió. Y ellos tienen otros casos. Déjenme decirles que tienen otros casos. Pero es importante, por lo menos, que este caso haya tenido un final feliz. Entonces, hoy, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Y que la fuerza los acompañe. A la gente de esta fundación, muchas bendiciones. Desde la distancia, no los conozco. Gotas Esperanza Venezuela. Se cumplió el objetivo. Ya la niña, su familia, su mamá tiene una casa. Y fíjense, pudiera ser una consideración política. El modelo que se ha aplicado en Latinoamérica lleva a estas contradicciones. Unos con mucho y otros con poco. No es el capitalismo. No es la izquierda. O sea, porque yo voy más allá. Es un problema de conciencia colectiva. De los venezolanos. Todos. Tenemos que cambiar el chip. O sea, ya no es un problema meramente ideológico. Que yo creo que también tiene que ver el populismo. Esa izquierda populista que se ha apoderado de Latinoamérica. Ya está llegando a Paraguay. Se quiere meter en Panamá. Va a regresar a Brasil. Es decir, ese esquema nos ha conducido a tener estas contradicciones. Y las personas sencillamente son víctimas. Sin embargo, hoy celebramos que el caso se resolvió. Y que esa familia tiene un final feliz. Ahora, esa historia que vieron ustedes de la niña. Que a los 12 años la obligaron a ser adulta. Esa historia no termina. En Venezuela. Voy a hablar por Venezuela. Sé que en Latinoamérica hay muchos. Hasta en el propio Estados Unidos. Hay muchos casos en Venezuela. Como ese. O peores. O peores. Porque el mundo se ha convertido. Y en Venezuela más una selva. En Venezuela se han salvado los boliburgueses. Los ligados a capitales dudosos. Ellos no sienten ni padecen la crisis. Y otros que le echan pichón de manera honesta. Pero muchos en Venezuela no han podido sobrevivir. Y entonces caen en otro error. Siguen los venezolanos muriendo en la selva del Darién. Muriendo por la forma en que están migrando. Por prestarse a un comercio. Que hay unos coyotes. Unos coyotes venezolanos. Están desde Texas. Desde Dallas. En estos días. Se cayeron a golpe. Operando. En complicidad con el gobierno. De México. O de funcionarios del gobierno de México. Y ahí mueren. Ustedes no tienen una idea. De la cantidad de venezolanos. Que han muerto y desaparecido. Huyendo de esa selva. De esa selva donde está. Gracias a Dios. Esta familia se salvó. Pero muchos no se salvan. Y huyen. A Chile. A Perú. A Estados Unidos. Por supuesto. A España. Oremos. Por los que. No encuentran un final feliz. Y sobre todo. Porque. Tengan la esperanza. Por eso. Cuando a mí me dicen. Que Venezuela ha mejorado. Mientras yo vea. Esa alta migración. Ilegal. No puedo creer. Que las cosas en Venezuela. Han mejorado. Si estoy claro en algo. Fíjense que yo no. Lo que. Hago una. Una salvedad. Yo estoy de acuerdo. Que quien más padece. Y quien más sufre. Está en Venezuela. Pero muchas veces. No pueden denunciar. Entonces los que estamos afuera. Que no estamos padeciendo. Ni sufriendo. Tenemos que hacer. Y tratamos de hacerlo. De manera más. Ecuánima. Más equilibrada. Y yo entiendo. Que el que está en Venezuela. Y decidió quedarse en Venezuela. Está haciendo el esfuerzo. Sobre. Y hay cosas que tiene que. Taparse la nariz. Y también lo entiendo. Incluso en el sector político. Por eso. Mi llamado. Es de reflexión. De conciencia. Pero los que estamos afuera. No hemos dejado. De ser venezolanos. Por lo menos. En mi caso. A los 59 años de edad. Mi mente. Mi espíritu. Está en Venezuela. Amarrado a Venezuela. Pienso Venezuela. Desde que Dios amanece. Hasta que Dios anochece. Mi cuerpo físico. Está aquí. Ciertamente. No padezco las cosas. Que están padeciendo ustedes. Pero quiero ser la voz. De ustedes. Quiero denunciar. Lo que ustedes padecen. Que yo también lo padecí. Que yo también lo sufrí. Pero como ahora estoy fuera. Eso es lo que uno intenta. Desde estos estadios.